¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno, pues ya lo veis, 11 de circunstancias, 11 problemático frente al Getafe, pero es que ya lo sabéis, o sea, es que hoy no había otra. Zinedine Zidane ha tenido que hacer encaje de bolillos para sacar un once inicial adelante que lógicamente va a venir marcado y está marcado, de hecho, por las ausencias. Bueno, ahí lo tenéis, tenemos a Curtó en la portería, Odrezola lateral derecho, Militao en el centro de la zaga, junto con Víctor Chust, luego también Marcelo lateral izquierdo, desde hacía ni se sabe cuánto no andaba Marcelo por ahí, pero bueno, seguimos medio del campo para Modric, ni más ni menos que Isco Alarcón, por supuesto, y también ahí está Asensio, imagino que se moverá por ahí, porque ha puesto a Rodrigo, a Asensio, a Vinicius y a Mariano, que son delanteros, esencialmente, pero uno de ellos seguramente tendrá que jugar más retrasado con respecto al otro. No sé si le dejará el extremo derecho a Rodrigo y le ha pedido Asensio que se quede por el centro del campo o será exactamente al revés, pero en cualquier caso, desde luego, lo que es, es un once absolutamente inédito, absolutamente de circunstancias y que, bueno, pues que ojalá nos dé el mejor resultado. Evidentemente, no es, sin embargo, un partido menor. Al final, el hecho de tener que jugar frente al Getafe nos supone el hecho, precisamente, de ganar los tres puntos, el poder seguir optando a la Liga después de la abultada victoria del Atlético de Madrid por 5 a 0, que lógicamente ya estamos todos enterados y que no tiene más que, o no deja más lugar que a pensar, pues que tenemos que sacar el partido adelante, es decir, que da igual que tengas bajas, que no tengas bajas, que aquí de lo que cuenta o de lo que se trata es de sacar el partido adelante. Va a ser complicado, va a ser difícil, nos esperamos un Getafe muy rocoso, muy complicado, que sabe perfectamente cómo le tiene que jugar al Real Madrid, que no creo que, a pesar de las múltiples bajas que tenemos, vayan a ir al ataque. Yo creo que van a esperar su momento, su oportunidad para atacarnos por la espalda ante, lógicamente, un Madrid de circunstancias que, en mi opinión, va a tener hoy un carácter muy defensivo. Yo creo que vamos a acumular a muchísimos hombres por detrás de la pelota, esperando a que en alguna acción aislada, pues los de arriba, que seguramente sea Mariano, Vinicius, probablemente alguno de los dos, Esencio o Rodrigo, estén por ahí también, pues aproveche su ocasión, aproveche su oportunidad y puedan darnos o la victoria final o los tres puntos o algo parecido. Lo mejor que se pueda y además es que hoy no podemos quejarnos, no podemos decir nada porque la situación es la que es. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol Anfan.